Si es lo que está llorando lágrimas Pregúntale a mi amor por qué me ha dejado Llorando mi pena si ella era buena Siempre me mimaba, siempre me miraba Porque era mi dueña Cielo que estás en mil rincones De muchos corazones busca la que quiero Pero si me dices que mil cicatrices Me cubrirán el alma, mejor dame la calma Porque estoy que muero Y llórala tú, cielo amigo Y llórala tú, yo te lo pido Apaga mi pena, inunda el dolor Y llórala tú, por favor Cielo, oscuro y claro cielo Yo quiero hablarte en serio de lo que era ella Era mi única estrella de mi firmamento Ella a mí me velaba Cuando me desvelaba Cantándole al viento Cielo que entiendes mis razones Porque los nubarrones tapan tus luceros Así como los quieres, así yo la quiero Ella se ha marchando Ella se ha marchado Ella se ha marchado Y mucho le he llorado Pero más no puedo Y llórala tú, cielo amigo Y llórala tú, yo te lo pido Apaga mi pena, inunda el dolor Y llórala tú, por favor Y llórala tú, cielo amigo Y llórala tú, cielo amigo